Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buen día. Yo estoy grabando esto al atardecer de este lunes. Un lunes muy especial porque, así tanto nada más, a las 13 horas aproximadamente, finalmente terminó el juicio al comisario Burgos y a sus tres colaboradores que estaban presos, o que estuvieron presos durante tres años. Tres largos años. Estos tres largos años, el personal policial estuvo abusado del crimen del señor Muro Ortiz. Yo no sé si hay una responsabilidad directa de ellos, pero la teoría de la fiscal Gabriela Bauce fue siempre que el comisario Burgos era un emisario del mal, que había formado una especie de asociación ilícita con miembros de la fuerza y habían ocultado la muerte de Muro Ortiz. Voy a desarrollar los hechos una vez más, porque nuestro medio de comunicación, y yo en particular, siempre he defendido al comisario Burgos y a sus colaboradores, no porque los haya conocido de antes, simplemente porque la causa no ameritaba prisión bajo ningún concepto para este grupo de policías. El comisario Burgos y sus colaboradores se acercaron a un sector tremendo de esta ciudad donde la policía prácticamente no puede actuar, porque en el momento que actúa el barrio entero se levanta contra la policía. Y esta vez, hace tres años, pasó exactamente lo mismo. Venían semblanteando a un posible motochorro. Recordemos que el comisario Burgos era el jefe de estos equipos de hombres en motocicleta dedicado justamente a evitar que esta peste de los motochorros disminuya en Saltal. Semblanteando al supuesto motochorro, llegaron al barrio. Cuando lo fueron a apresar, a los silbidos alertaron, eran unas de la madrugada, alertaron al resto de la población del barrio que, sin dudar, apoyó al posible delincuente. El resultado fue una verdadera batalla campal. Más de 150 policías participaron y dicen que más de 300 personas del barrio en esta batalla campal que tuvo un muerto, un ortiz. Todos los testimonios, todas las pruebas en las cuales se basó la fiscal Bauze, que es realmente, a mi criterio, una persona que no tiene la capacidad suficiente para estar ocupando ese cargo, fueron todas suposiciones. Las pruebas importantes, la fiscal no las recabó. La principal de ellas era averiguar de dónde había salido el disparo. Se demoró más de un año la fiscal en pedir la requisa de las armas que habían estado en el lugar para saber de dónde había salido el disparo. En todo este tiempo, el comisario Burgos y sus colaboradores estuvieron presos, privados de la libertad. No estaban el comisario Burgos y su gente asaltando, no, estaban cumpliendo su labor de policía, poniendo el pellejo a disposición. Y, tres años después, comen en cuenta lo que les estoy diciendo, tres años después, los declaran inocentes. Tres. Cuando ustedes están enfermos una semana, un mes, ¿no se desesperan? No saben en el estado que estoy yo, que tengo que estar 30 días inactivos. Imagínense una persona que está tres años en cana. La justicia nos devuelve un soplo de aire fresco. Digo de aire fresco porque es esperanzador de que la justicia empiece a analizar los casos como lo que son. Los policías no son culpables a priori. Los policías deben ser tratados como mínimo, igual que los delincuentes. Entonces, en esta provincia, hasta este caso en particular, la policía era una especie de peste que primero los metemos presos y después vemos qué hacemos. Ese es el ejemplo de la fiscal Gabriela Bauze. Un ejemplo pésimo. Yo voy a tratar de, a la brevedad, pedir las sanciones correspondientes a esta fiscal. No se debe permitir que por suposiciones, meras suposiciones, por las cuales ningún delincuente hubiese terminado preso, hayan estado tres años presos estos policías. Le vuelvo a repetir. Esta misma fiscal no tiene el mismo trato con los delincuentes. No lo tiene. Analice usted la historia de esta fiscal y obviamente a los delincuentes le da un trato y a los policías le da otro. Le voy a recordar cosas que están pasando en nuestro país y que me parece que son graves. Bomberos va a atender un incendio en Buenos Aires. Según los habitantes del lugar, una villa de los alrededores de Buenos Aires, llegaron tarde. El resultado es agarran a pedradas a los bomberos, tres al hospital. Desde otra villa de Buenos Aires piden el auxilio de la gendarmería. Hay un problema. Llega a la gendarmería, la reciben a los disparos, a los tiros. 14 gendarmes detenidos. En Buenos Aires, hace 48 horas, van a saltar con una pistola a un ingeniero, un constructor que va a pagar sueldos, que saben que tiene dinero aparentemente. El tipo se le acerca con una pistola en la mano, le golpea el vidrio. Desde adentro se hacen tres disparos. El único detenido, el que dispara, por supuesto, el constructor. Nuestros valores están en la loma del pila. Estamos destruidos. Recomponer esos valores en la sociedad es fundamental. Primero, si la policía te dice alto, es alto. Si te dicen manos arriba o a la espalda o abrir la pena que te vamos a revisar, hay que hacer lo que dice la autoridad. Primero respetamos la autoridad y después reclamamos. Y reclamamos por vía judicial. No a las pedradas, a los palos o a los tiros. Algo nos está pasando con esta anomia de desconocer absolutamente la ley. Y a los fiscales, como la BAUSE, hay que hacerles caer el peso de la ley encima. Hay una responsabilidad acá. Cuatro personas presas, tres años. ¿Quién paga eso? ¿Usted lo va a pagar, fiscal? Yo no lo quiero pagar. Quiero que lo pague usted por inoperante. Usted debería hacerse cargo de todo esto. Y la justicia y los demás fiscales entender de una buena vez por todas que la policía no es a priori culpable. Como mínimo merece algo. Ser tratada como los delincuentes. No es mucho pedir, ¿no es cierto? Gracias. Vamos a ver si mañana volvemos a tener un pequeño contacto. Que tengan un lindo día.